Si eres alguien que tiene claras tus metas, has elaborado ya un plan para alcanzarlas y ya te pusiste en marcha para trabajar en ello, déjame decirte que vas por buen camino, pero hay algo que te hace falta. Y sin este algo no vas a poder lograr cumplir tus objetivos. Por más que intentes o si logras resultados serán de manera temporal. Mi nombre es Víctor Toscano y me encuentro muy feliz de estar nuevamente aquí contigo en este podcast de hoy. Un espíritu débil genera enfermedad, genera egoísmo, emociones negativas, daño y sufrimiento. Si tienes un espíritu débil, no lograrás tus metas. ¿Y por qué te digo esto? Porque es gracias al espíritu que tú vas a tener la fuerza para lograr tu propósito. Porque tú eres un espíritu. Tú no eres este cuerpo, tú no eres esa mente, esas emociones. Tú eres un espíritu que por un momento ocupa un cuerpo en este mundo físico. Así que debes trabajar en fortalecer tu espíritu, porque sólo así lograrás todos tus objetivos. ¿Cuál es la clave entonces para tener ese espíritu fuerte que necesitas? La clave está en que fomentes una relación muy estrecha con Dios. Y no te estoy hablando aquí de religión, no importa a qué religión pertenezcas, fomenta esa relación con Dios. Cada vez más cerca de Él. Siéntelo cada vez más cerca de ti. Imagínate que tienes la guía y la ayuda de ese ser superior para lograr cualquier cosa que te propongas aquí en la tierra. Imagínate qué es lo que podrías lograr. Por ejemplo, si tienes un negocio, debes saber que un negocio tiene como propósito principal ayudar y aportar a la sociedad. Si tú pones tu negocio en las manos de Dios, te acercas a Él, conversas con Dios todos los días, vas a empezar a sentir que Dios está actuando con su amor a través de ti, de tu negocio. Y si tú amas, tú vas a poder ayudar a más personas de una mejor manera. Y un negocio que se enfoca en ayudar a la gente, es un negocio que sin duda alguna será exitoso. Y entonces, no solamente ganarás más dinero, sino que ganarás plenitud, felicidad, satisfacción y sentirás mucha paz de estar cumpliendo tu propósito. Yo, por ejemplo, cada que voy a grabar uno de estos videos, antes de grabarlo, siempre hago una oración que dice más o menos así. Te amo, Señor. Me amo a mí mismo. Amo a las personas que me rodean. Amo a toda la humanidad. Deseo que tú actúes con tu amor a través de mí. Quiero ser un instrumento de tu amor. Y quiero ayudar a las personas que van a ver este video. Porque yo amo a las personas que van a ver este video. Y eso, lo repito antes de grabar, me pongo a las manos de Dios. Y eso me está ayudando a que cada video, los mensajes que yo entrego, realmente son las palabras que Él pone para que yo te las transmita. Imagínate cuánto impacto puedo llegar a tener en yo ayudar a las personas. Así que yo te recomiendo que hagas lo mismo. Cuál es tu actividad principal de tu propósito de vida, de tu proyecto. Encomiéndate a Dios antes y repite que tú amas, que tú deseas, que el amor de Dios actúe a través de tu mente y de tu corazón. Cuentan que había un hombre llamado Jorge, que tenía un amigo a quien ya no veía desde hacía mucho tiempo. Un día decidieron reunirse y tomar juntos una taza de café. Iban caminando por la calle y el amigo de Jorge le dijo, ¿Sabes qué? Yo no creo en Dios. Dios no existe. Entonces Jorge se quedó, ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué dices que Dios no existe? Porque si Dios existiera, no habría maldad ni sufrimiento en este mundo. Entonces Jorge le respondió, ¿Sabes qué? Los barberos no existen. Refiriéndose a esas personas que se dedican a cortar el pelo y arreglar la barba en los salones de belleza. Y su amigo le dijo, Pero, claro que existen los barberos. ¿Quién podría negar que existen si la ciudad está llena de salones de belleza? Si los barberos existieran, no habría personas con el pelo largo, con la barba descuidada y desalineada como aquel tipo que va pasando por allá. Entonces, el amigo de Jorge le dijo, Los barberos sí existen. Lo que pasa es que aquella persona no acude a ellos. Jorge le dijo, Exacto. Creo que has entendido el punto. Y ese fue mi mensaje para ti el día de hoy. Mi nombre es Víctor Toscano. Me dio mucho gusto que vieras este video. Y quiero pedirte tres cosas. Número uno, Si crees que este video le puede ser de utilidad a alguien, compártelo con alguno de tus amigos. Número dos, Suscríbete para que pueda recibir mi próximo video la siguiente semana. Y número tres, A partir de mañana proponte a decir lo siguiente. Desde el momento en que abras tus ojos, Señor, gracias, hoy estoy vivo. ¿En qué te puedo servir hoy? Y empieza a fomentar esa relación más estrecha con Dios, con ese ser superior, porque de la mano de Dios nada te faltará.